ahora vamos a trabajar con las chaquiras y algunos otros elementos para este primer ejercicio de nivel básico con chaquiras vamos a poner algunas chaquiras en la bandeja y a hacer diferentes morritos con ellas no importa el tamaño de los morritos sólo que manipulemos las chaquiras de la forma que queramos luego vamos a separar las chaquiras por colores conoce los nombres de los diferentes colores si tienes dudas puedes preguntarle a alguien más cómo se llama ahora vamos a dejar volar nuestra imaginación y utilizando algunas de las chaquiras que tenemos en la bandeja vamos a dibujar con ellas qué formas crees que pueden aparecer tal vez unas flores una casa quizás un círculo que otras formas conoces recordemos que nuestra imaginación es el límite utilicemos ambas manos y mejoremos la precisión de estos movimientos delicados mientras nos divertimos ahora vamos a utilizar la jabonera y a poner en ella chaquiras de diferentes colores por el momento no hay orden y podemos elegir qué color ponemos en cada uno de los palitos con este ejercicio estamos practicando el movimiento de pinza con nuestros dedos y el perfeccionamiento de este movimiento nos será muy útil cuando tomemos un lápiz para escribir o dibujar un último ejercicio del nivel básico se realiza con cordones escogemos uno y le hacemos un nudo en un extremo si no sabes hacer un nudo puedes pedirle ayuda a alguien para que lo haga o para que te lo enseñe a hacer luego vamos ensartando chagiras en él de forma libre no hay afán qué te parece al hacer esto estamos practicando movimientos delicados y mejorando nuestra capacidad de concentración en un 준비al ahora Gracias.